Todas las mujeres son del género femenino y en su ser lo más divino, fuente de inspiración. Desde la misma creación fueron por Dios bendecidas la pareja establecida para el hombre dar su amor, por guardar en su interior fuente de amor y de vida. A todas las mujeres en su día y en todos sus días, ¡felicitaciones! ¡Un carajo!